y esta de versión de un servidor y se quiere ser el tirado para allá trigueñita color fino, trigueñita color fino ojito de tu alma dura le pido al cielo divino salir de esta noche a oscura y que me ponga el camino y que me ponga el camino a la luz de tu hermosura si con llorar descansará si con llorar descansará mi afligido corazón lágrimas por ti sacará de la amazona región hasta una piedra llorará hasta una piedra llorará comprendiendo la razón cuando me vaya de aquí cuando me vaya de aquí y me vaya caminando desde allá te de decir que lejos te vas quedando espejo donde me vi espejo donde me vi solo Dios sabe hasta cuándo yo jamás te olvidaré ay si da na na 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 y y y y y ¡Gracias!